Amigos, está ahora conmigo David Sierra, el exdirector general para nuestro país de Isagenix. David, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Encantado de estar aquí con ustedes. Encantado. Oye, Isagenix, una compañía de network marketing, interesante, productos que promueven la salud, que promueven el bienestar. ¿Cómo van? Ya son tres años que te incorporaste con ellos impulsando aquí en México. Correcto. Y vamos muy bien. Fíjate, la empresa empezó hace 12 años, perdón, hace 16 años a nivel internacional, 8 en México. Y se ha dado un crecimiento muy interesante a nivel mundial. Es una empresa que factura más de 1,000 millones de dólares de manera anual. Este año se logró la venta acumulada de más de 6,000 millones de dólares. Y en México también llevamos unas ventas muy importantes, un crecimiento muy importante, pero sobre todo, un impacto muy favorable a todas las personas aquí en México que tanto necesitan este tipo de productos, este tipo de soluciones también de network marketing. Y poder generar un ingreso adicional para sus familias. Completamente. Oye, para quien no conozca lo que es el network marketing, por favor, explícales un poco. Digo, porque igual y luego la gente se queda con el concepto tradicional o de hace ya algún tiempo de, ya sabes, la señora que iba de puerta en puerta vendiendo cosméticos y demás. Esto es un modelo ya evolucionado. Digo, tiene un principio de que sí ayuda a las personas físicas a tener un ingreso por sí mismos. Pero ya es una evolución completamente a lo que era ese modelo de antaño. Completamente de acuerdo contigo. Y de hecho, parte de eso es lo que ha permitido que Isagenix crezca tanto a nivel internacional. Esta evolución a no ser una compañía tradicional y salir con el catálogo puerta en puerta. Lo que estamos buscando más es, de la misma manera que uno va a ver una película al cine y posteriormente a lo mejor la recomienda con sus amigos, con los primos, con los tíos, estaría increíble que uno pudiera ganar dinero por cada una de esas recomendaciones. Y eso es precisamente lo que es el network marketing. Esta oportunidad de tú consumir, en este caso en Isagenix, productos sumamente valiosos que te ayuden a tener, a complementar tu nutrición y tener realmente un estilo de vida saludable. Y que a partir de eso, de tus recomendaciones a tus amigos, primos, familia en general, tú puedas adquirir algunos ingresos extras que te permitan a lo mejor en un inicio poder pagar para tu producto que te salga gratis. O después, ¿por qué no? Realmente convertirlo en una oportunidad ya sea de medio tiempo o tiempo completo y que te pueda permitir tener ingresos muy considerables. De hecho, parte del crecimiento más fuerte que estamos teniendo nosotros aquí en Isagenix a nivel internacional y en México, es precisamente los milenios. Los milenios, como tú sabes, es esta generación que busca hacer a lo mejor las cosas diferentes. Y hay una tendencia muy grande de que no quieren y no están buscando el típico trabajo corporativo, el estar sentado en una silla, el estar escribiendo un correo electrónico, sino realmente están enfocados en vivir experiencias, estar en el mundo, poder viajar, poder disfrutar de su tiempo libre. Y el network marketing y aquí en Isagenix te permite precisamente poder disfrutar de todo eso, poder viajar, poder trabajar en donde quieras, disfrutar tiempo con tu familia, con tus amigos y realmente llevar tanto un estilo de vida saludable con nuestros productos como la oportunidad de ingresos y de libertad financiera que te puede dar este modelo de negocio. Completamente. Oye, y muy brevemente, nada más para platicar de la gama de productos, porque tienen desde barritas para snacks, tienen polvos para hacerte una maltea de proteína, tienen omega 3, etcétera. O sea, son cosas que son complementos nutricionales para llevar una dieta balanceada. Es correcto. De hecho, no sé si lo sabes, pero realmente la gran mayoría de las personas más exitosas, hay varios estudios que dicen que todas estas personas normalmente se suplementan. Y la principal razón es que los alimentos de hoy en día, el estilo de vida, el nivel de estrés, vivir en esta ciudad acelerados, no tener tiempo, hace que uno no pueda consumir los alimentos que tienen las mejores combinaciones de nutrientes, tanto macro como micronutrientes. Entonces, Isagenix, viendo esta necesidad que existe en la población, crea un sistema de productos, como bien dices, que son barras, que son vitaminas, omegas, polvos de proteína, que te ayudan a complementar tu nutrición. Y de esa manera, realmente, tú poder tener una nutrición mucho más balanceada en tu cuerpo de una manera rápida, eficaz y, sobre todo, que realmente cumpla con todos los beneficios nutricionales que necesita tu cuerpo para los retos de hoy en día. Extraordinario. Pues, David, quien quiera conocer más acerca de Isagenix, ya sea como consumidor o para formar parte de ese network de marketing que tienen ustedes, ¿dónde los puede contactar? Muchísimas gracias. Los invitamos a todos a que, por favor, se acerquen a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, como Isagenix o Isagenix México, y también a nuestra página corporativa, isagenix.com. A todas. Pues, David Sierra, director general para Isagenix en México. Gracias por acompañarme. Gracias, Luis, por estar aquí. Encantado. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como siempre, platicando de negocios entre gente de negocios. Que la pasen muy bien y recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!